El técnico de Morelia, Roberto Hernández, aseguró que le da tranquilidad el hecho de que Raúl Ruy Díaz se haya quedado en la institución, pese a que existieran ofertas de varios clubes por los servicios del atacante peruano. Sí, 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 Raúl se queda con nosotros, no tuvimos propuestas de ningún lado, esa es la realidad, y bueno, estoy contento también con esa parte. Sí, 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 ayuda muchísimo a Raúl y a la plantilla en general, porque ya conocen la idea, ya conocen la forma, ya conocen al equipo y eso es un gran adelanto. Por otra parte, aceptó que será complicado que llegue una incorporación más del extranjero, y es casi un hecho que con el plantel que se tiene y los refuerzos que llegaron en el pasado draft, disputen la campaña venidera. De momento no, de momento estamos completos, sabemos que el mercado internacional contamos con un tiempo adicional, pero no, de entrada estamos bien, tenemos un número suficiente de extranjeros, ya veremos si por ahí se mueve algo de lo nuestro también a nivel internacional, pero si no, estamos bien así.